¡Seguimos en Entre Todos! En la última parte del programa Nancy conversa con Juliana Cepeda, quien es la coordinadora del OLA Mexican Film Festival 2013, que se presenta en el ACMI, en Federation Square. ¿Qué? Llámenos y gane Pase Libre para el OLA Mexican Film Festival. ¿Qué tal amigos del programa Entre Todos? Hoy día desde el restaurante Los Amates y hoy día tenemos una invitada, ella es Juliana, quien es la coordinadora de OLA México Film Festival. Aquí le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Juliana? Hola, muchas gracias. Hola Entre Todos. Cuéntanos, hoy día, ¿nos tienes preparado para esta semana, un gran festival? Bueno, sí, esta semana, el jueves 24 de octubre, comienza el octavo OLA México Film Festival en Australia. El festival también se hace en Los Ángeles y en Australia lo hacemos en Melbourne, Perth, Adelaide y Sydney. Este, como dije otra vez, este es el octavo año del festival y bueno, sí, venimos con muy buenos, un buen programa, empezando el 24 de octubre con la opening night, que va a ser la película Nosotros los Nobles. Bueno, háblanos un poco acerca de esta película, ¿no? Adelántanos un poco. Bueno, la película, primero que todo, fue una película que rompió récords en la taquilla mexicana el año pasado, pasó a ser la número uno y por suerte el festival logró traerla este año a Australia, así que va a ser premier la película. La película basa en una familia con mucho dinero en México, un padre muy exitoso, un empresario con mucho dinero, pero que se da cuenta que sus hijos están muy malcriados y malgastando mucho dinero, entonces el padre hace que se van en bancarrota a la empresa y que los están buscando el gobierno, que los quieren meter a la cárcel, entonces se van a vivir a un barrio mucho más humilde y bueno, él les quiere dar una lección a los hijos. Es una comedia que toca temas como las diferentes clases sociales en México y también el hueco que hay, pero que los valores igual siempre prevalecen. No les cuento más, pero sí es una película muy buena este año para verla. La apertura será este día jueves, ¿qué tendremos? Sí, el jueves 24 vamos a tener, bueno, la película primero, como siempre vamos a tener muchas rifas de nuestros patrocinadores, luego de la película vamos a ir ahí en el mismo ACMI, va a ser la fiesta, la fiesta vamos a tener comida, que nos la trae nuestro patrocinador principal, los amantes Mexican Kitchen y Arturo Morales, vamos a tener también cerveza, sol, vamos a tener mezcal este año y música de Abby Carvelin de Chicano Rockers, así que va a estar muy buena la fiesta. Bueno, entonces me gustaría que invitaras a todos los que están viendo este programa, en qué día es, en dónde y bueno, la labor exacta y cómo podemos tener esta información para que puedan contactarse. Hola a todos, los quiero invitar este jueves el 24 de octubre en ACMI Cinemas en Federation Square, a las 7 y cuarto pm, vamos a tener la Opening Night Film and Fiesta del Hola México Film Festival en su octavo año, los tiquetes los pueden encontrar en la página del festival, holamexicoff.com o también a través de ACMI, acmi.net.au. También los amantes Mexican Kitchen acá en Fitzroy va a estar vendiendo tiquetes por si les queda más fácil venir acá a recogerlos. Una pregunta, una curiosidad, ¿qué se debe que las novelas mexicanas y los films que presentan tenga bastante cogida por el público? ¿Será la productora? ¿Serán la gente que escribe los libretos? ¿Tiene muy buenos artistas? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que es muy diferente hablar de novelas a cine, pero sin embargo, en cuanto a películas, me parece que México es un país que siempre ha apoyado mucho el arte, el séptimo arte, y es un país que refleja mucho todo lo que pasa en Latinoamérica también, entonces, por eso creo que tiene bastante impacto el cine mexicano. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por la oportunidad, les decimos, somos Radio en Internet, Cucatlan 92, la primera, la original radio salvadoreña, transmitiendo desde Melbourne, Australia, para todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.